Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a hacer un experimento de tracción porque hasta ahora, este experimento yo no lo he hecho nunca antes hasta ahora la fuerza que le ponemos aquí a los tornillos para que ejerce suficiente presión, para que esto empuje el filamento fuerte, con fuerza pues hasta ahora yo siempre lo he hecho un poco una mezcla de prueba y error yo lo iba apretando hasta que veía que me instruía bien sin embargo me ha surgido la duda de ahora de intentar hacerlo de una manera un poco más sistemática así que quiero ver cuál es la tracción que tiene esta no la tracción máxima, tampoco es cuestión aquí de someterlo a estrés al extrusor pero mira, se me ha ocurrido que tengo aquí en el extrusor le he puesto un filamento y ese filamento, el extrusor lo... el plástico lo empuja así hacia abajo pero le voy a meter un peso en la parte de arriba, de manera que este peso tire y ofrezca resistencia para que el extrusor pueda empujar y lo que le he puesto es una bolsa con dos bricks enteros de leche de un litro, con lo cual le estoy metiendo una fuerza de aproximadamente 2 kilos y vamos a ver si con la tensión que le he puesto yo ahora aquí en los... en los tornillos estos, a ver si es capaz de levantarlo y si no... si hace muescas en el plástico y si lo puede levantar más o menos bien la primera prueba es que lo voy a... me voy a alejar todo lo que me dejen en los... los cascos porque es que tengo aquí unos cascos para que me podáis escuchar bien me voy a alejar, yo creo que aquí... aquí veis un poquito... veis así la bolsa y se ve bien bueno, la primera prueba es que si yo esto lo levanto, el... bueno, el plástico, el ABS por supuesto puede soportar estos dos kilos, no hay problema lo se ha atado aquí con unas bridas a las asas de la bolsa y ahora... fijaros en este extremo de aquí que tiene que ir... tiene que ir creciendo voy a intentar mantenerlo todo a la misma altura, el extrusor y le voy a ir dando... aquí entonces puede con estos dos kilos y además yo voy notando porque tengo un dedo puesto en el filamento en la parte de... en la parte de aquí de abajo tengo aquí... con este dedo puedo sentir como el filamento efectivamente va subiendo y además veo... noto que esto va subiendo de manera constante cuando yo le doy es decir que no noto tirones ni noto... nada raro con lo cual ahora mismo esto es capaz de ejercer una fuerza de al menos dos kilos puede levantar dos kilos para mí es una tracción buena es decir que el extrusor ya me tiene que funcionar y si me da algún problema desde luego puedo ya afirmar que no va a ser por la tracción entonces al menos con este plástico y con la presión que tengo que ejerzo ahora en los tornillos fijaos que puede levantar estos dos kilos estaría bien hacer esta prueba pero con el motor alimentándole... alimentando el motor pero vamos estoy convencido que el motor... porque si yo lo muevo aquí con el... con esto no tiene que hacer... no hay que hacer mucha fuerza no tengo donde cogerlo bien pero no hay que hacer mucha fuerza para levantarlo entonces lo que estoy probando es la fuerza de tracción que hace el hobbit... el hobbit bolt el tornillo con las muescas la fuerza que hace que es suficiente esto no hace falta que lo hagáis vosotros pero si os da problemas... si tenéis problemas de tracción veis que os está patinando o que no... que no os va bien pues es una de las cosas que podéis probar probar a meterle un kilo o dos kilos y lo tiene que poder levantar vamos sin pestañear yo me estoy quedando... me estoy quedando un poco alucinado porque digo... joder el diseño del instruzor este es muy bueno por supuesto los... los dientes son en liquidailes no... no sufren ningún daño esto no se va a romper esto va a durar... va a durar... bastante es un buongó es un buongó es un buongó para que se haya convertido y lo que les desempeñar todo el tiempo los propios